Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vengo a contarles una historia, es como una especie de story time, uno que sucedió muy recientemente y es sobre cómo metí la pata, literalmente hablando. ¿Saben que yo estaba aquí el lunes pasado? No, este lunes. No sé, estaba aquí en estos días, en mi casa, después de haber subido el último video y estaba escuchando música, entonces yo estaba tranquila, cumpliendo mi cuarentena, como es normal. Mi familia estaba en la parte de atrás de la casa, ellos estaban como que hablando por videollamadas, si no recuerdo mal, con una de mis tías y todo normal. Y yo, escuchando música con mi celular y mis audífonos, me puse a bailar. ¿Qué sucede, amigos? Que yo siempre he tenido como que dos pies izquierdos y se comprobó. Definitivamente, desde ese momento, yo he estado así, súper tranquila bailando. Bueno, tanto como tranquila no, pero he estado bailando y saltando y hay un momento en el que yo siento que el pie como que se me va y se me dobla. Pero no es como una de esas veces en que ustedes como que hacen equilibrio con el otro pie y ya, listo. No pude hacer eso, o sea, fue como que el pie se me dobló completo y me fui. O sea, yo sentí que me fui, ya no pude hacer más nada. Y literal caí en el suelo y yo creo que en ese momento como que todo el peso de mi cuerpo cae sobre el pie. Entonces, mis papás como que escucharon y vinieron súper rápido y todo. Y mi abuela y todos y todos así como que, ¿qué te pasó, muchacha? No sé qué. ¿Por qué te caíste? No sé qué. Y o sea, por un lado me da como que mucha risa porque, o sea, yo me conozco. Y yo bailando, o sea, es decir, definitivamente tú no sirves para esto. Y yo todavía decía, no, o sea, no es nada. Es como que de repente es como un calambre o el golpe y tal. Y viene mi papá y dice, ponle hielo, ponle hielo. Y cuando buscan el hielo y me lo colocan, el tobillo se me infló. Literal, como una bola en el tobillo y la otra parte del pie, así como que el empeine del lado del meñique, del lado del dedito meñique, también como que se inflamó toda esa parte. El caso es que mi papá me veía y me decía, Génesis, Génesis, y en estas situaciones que está el virus, que no sé qué más, que tal. Tú di, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Tú sientes que se te rompió algo? Y yo así como, ¿sientes que es algo de yeso? O sientes que, y yo, ¿cómo yo sé? O sea, yo por un lado como que me reía porque me parecía como que muy graciosa la situación de haberme caído así tan estúpidamente bailando. O sea, es algo muy propio de mí. Pero por otro lado como que estaba así como que el dolor a la vez me, me sentía que me, no sé, ¿qué me sentía? El caso es que yo como que medio me reía y a la vez me dolía y mis papás me decían, estás blanca. Y mi abuela, esa muchacha está pálida, está pálida. Y o sea, yo decía, no, a lo mejor no fue nada porque o sea, yo digo, no, no siento como nada así roto. Simplemente es como que el dolor del golpe, digo yo, tal vez fue solo un golpe. Mi abuela estaba así como que, no, pero hay que llevarla al médico, hay que llevarla porque mira como tiene su hinchado y si se rompió y si no sé qué. Y mi papá, sí, sí, hay que llevarla porque yo te conozco, tú eres muy de cristal y entonces capaz y te dio algo y no sé qué. Y yo, yo no soy de cristal. El caso es que nos arreglamos y llamaron a un primo, él fue el que nos hizo el favor de llevarnos como hasta la emergencia y todo, obviamente con tapabocas y así. Al llegar, yo le decía a mi mamá como que no, de repente nos mandan a la casa y tal, tal vez en tal caso fue un esguince, o sea, un esguince, fue el músculo y ya, no pasó más nada. O sea, no creo que haya pasado más de ahí porque yo no siento nada así roto, ¿saben? No se siente como roto. Entonces, era como que el dolor más que todo, pero en el músculo, como de calambre. El caso es que cuando entramos al consultorio, el médico solamente ve y dice, ¿dónde te duele? Ah, sí, fue ahí, está hinchado. Ah, y empezó a anotar en un papel. Sí, listo, hay que mandarla a la otra emergencia. Y yo así como que, ya, o sea, o sea, no es como por juzgar el profesionalismo, pero es como así, yo también podría ser doctora, o sea, literalmente solo es así. ¿Dónde? Ah, ahí. Ah, hay que mandarla a la otra emergencia. Y yo, ah, ok, gracias. Y estuve un ratico ahí sentada y todo, no sé qué. Y la enfermera dice, hay que trasladarla. Pero la cosa es así. Aquí hay solamente una ambulancia y acaban de trasladar una persona que tiene coronavirus. Y hay dos personas más ahí que tienen coronavirus también, entonces hay que trasladarlas y después hay que desinfectar la ambulancia. Entonces, mi consejo es que si ustedes tienen cómo irse, es mejor que se vayan por su cuenta. Si no, ustedes pueden esperar, o sea, queda a decisión de ustedes. Si quieren esperar la ambulancia a que se desinfecte, a que esté listo y todo, pero va a demorar, o se van por su cuenta. Y decidimos irnos nosotros por nuestra cuenta. Ya cuando lleguemos allá yo me doy cuenta de que hay un montón de gente pasándose así, pasando por el pasillo para hacerse la prueba de coronavirus. Y o sea, yo digo, o sea, deberían tenerlas como de un lado diferente, ¿no? Porque si son personas que tienen sospecha de coronavirus, podrían salir positivas. Y entonces están aquí, pasando y dando por el mismo lado que estamos todos. Y entonces está la gente con emergencias normales y está la gente que venía a hacerse la prueba por el coronavirus. Porque tenían síntomas de no sé cuántos días. Y yo veía gente que salía y entraba y así. Y yo, no. Y o sea, normalmente yo no soy una persona así como que tan preocupada con ese tema del coronavirus. O sea, obviamente uso el tapabocas cuando hay que usarlo o ese tipo de cosas. Trato como de no preocuparme tanto por ese tema. Simplemente uso el tapabocas cuando hay que usarlo y ya. Y no estoy como, oh, Dios mío, coronavirus me va a dar. No, o sea, pero ya al momento de estar en el hospital es como que dices, oye, aquí hay coronavirus. Como que es real, la amenaza es real. Del resto tú estás en tu casa y estás como, oh. Bueno, mientras estamos ahí esperando, me llaman para pasar al consultorio y eso. Tuvimos que esperar un tiempito y ya me llaman. Y ahí una de las doctoras, que es como médico general. Ella lo que hizo fue preguntarme qué hace, cuánto había ocurrido, que no sé qué más y tal. Antes de pasarme directo al ortopedista. Y se da cuenta que no estoy consiguiendo apoyar el pie. Y me dice, ay, búsquenle una silla de ruedas y no sé qué y tal, para que se apoye. Entonces llegó un señor, un muchacho, con una silla de ruedas. Y él me ha dado muchísima risa porque todo el rato que estuvimos en el hospital, era hablando sobre el coronavirus. Y él dice, esa silla de ruedas para trasladar a las personas que tienen coronavirus. Pero no había otra, te tocó. Y yo así como que, ah, ok, no sé qué y yo, ah. Y me quedé ahí sentada esperando a que me viera el ortopedista. Creo que se llama así ortopedista. Sí. A que me viera el ortopedista. Y él llega, estaba como durmiendo yo creo, porque se le veía una cara así como un poquito amargado. Y cuando lo llaman, es como que vino y agarró y me dice, te duele aquí y me toca. Y yo, no. Te duele aquí y me tocó. Y yo, oh, sí. Lo que hace es que me dolía, me dolía bastante. O sea, él me tocó en ese momento y me quedó como doliendo. Y ya dice, sí, hay que mandarle a hacer una placa y no sé qué más y tal. Y empezó a anotar ahí otra vez y mándame para allá. Yo estaba así, de allá, de aquí, de aquí, de allá. Ahí llega el chico de nuevo en la silla de ruedas. Y es el que me ayuda. Y como que para mi mamá no tenga que llevarla porque mi papá se había quedado en la parte de afuera para no estar tanta gente en las mismas habitaciones y así por toda la cuestión del virus. Entonces, este, para ayudar con la silla de ruedas llega el muchacho que la había traído. Y entonces me lleva hasta la zona donde se va a hacer la placa, que es donde él me mandó, ¿no? Y me da muchísima risa porque él todo el tiempo estuvo con esto del coronavirus. Y entonces íbamos pasando a la parte donde se hacen los rayos X. Y si hay una pared que dice como que área restringida, ¿no? Una pared, no, una puerta. Que dice como que área restringida. Y es como que normal, ¿no? Los hospitales siempre tienen este tipo de cosas. Y vamos pasando ahí y él abre las puertas así. Y él, a partir de aquí es zona de riesgo. Y yo así como que, ah, ok. Pero él así, o sea, como un drama así de película. Como esto es zona de riesgo. Y yo le digo, ¿y aquí hay casos? Le pregunto yo, en este, o sea, en esta parte hay casos. Y él dice, que si hay casos. Mira, doctora, doctora, ella pregunta que si aquí hay casos. Y la doctora hace, un montón. Y yo así como que, ah, ok. A mí me da mucha risa, o sea, me da demasiada risa. Era por eso, o sea, su emoción como contando todo. Es así como que sí. Hay, hay cinco ahí. Y uno está entubado. Y seis los trasladaron a la capital del estado. Y el día tal murió uno. Y el día tal murieron dos. Y este otro día, no me acuerdo. Pero él así como con una emoción, como, sí. Pero no hay que tener miedo. Porque el que tiene miedo le agarra muy rápido. Pero si tú no tienes miedo, no te pasa nada. Y yo así como, ah, ok. Ok, la amenaza es real. Hay que preocuparse. Pero a la vez era como que su emoción me causaba mucha risa. Entonces estábamos ahí esperando la parte de, del, del, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Le estoy contando una historia? En fin. El caso es que entramos para que me hagan la placa. Y el chico, ah, me dice, colócate de esta forma, no sé qué, tal. Y, bueno, me hicieron las placas de un lado, del otro, no sé qué. Y ya él como que se las entrega a mi mamá en un sobrecito. Y me dice, se fracturó. Y mi mamá, ah, fue fractura. Y, o sea, ya ahí fue como que, oh, sí, tuve algo. O sea, yo literal pensaba que era solo un calambre que me iban a mandar a mi casa. Ahí cuando llegó el, el doctor, él agarra la placa. Y entonces comienza a verla. Y él la volteaba y la ponía así. Y la volví a ver. Y me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y yo, 17. Y yo le digo a mi mamá, ¿será que le decimos que ya una vez me fracturé esa pierna? O sea, por si es irrelevante, ¿no? O sea, yo lo que pensaba es, de repente, si aquella vez se me rompió el hueso. Y necesitan ahora como que cicatrizar ahí. Como soldar ese huesito de nuevo. Y es más difícil porque ya lo tuve roto antes. O quebrado, no sé, como se diga. Y entonces yo le digo, doctor, ya yo tuve una fractura en esa pierna. Y él lo que me dice fue, ah, pero no aprendiste, ¿no? Te caíste de nuevo. Y yo así como que sí, bueno, aquella vez fue de bicicleta. Esta vez estaba bailando. Y él lo que me dice es eso. O sea, como que, ah, no aprendiste la lección. Y entonces seguía viendo y viendo la placa. Él viene y se sienta. Y me dice, estoy decidiendo si enyesarte o hacer no sé qué cosa. En ese momento yo no entendí. Y él dice, bueno, yo creo que por la edad y no sé qué y tal. Bueno, podríamos colocar un yeso. Y él me dice, mi nina, ¿por qué tú caíes? O sea, así como que en estas situaciones y así a esta edad, yo te matara. O sea, ¿quién te manda a caerte? ¿Por qué andabas tú bailando? No sé, él me veía así como que y yo, bueno. Y de ahí nos mandó para que me colocaran el yeso. Ya cuando estábamos afuera, yo le pregunto a mi mamá, ¿qué era lo que él decía? Que estaba decidiendo si enyesar o hacer qué. No, que estaba decidiendo si enyesar o operar. Y yo, ¿operar? ¿Cómo que operar? O sea, como que... O sea, en mi cabeza no caía, amigos. Yo estaba bailando, bailando. Y era como bailando en mi casa. No estaba, no me caí de un edificio, ¿sabes? El doctor había dicho como que vamos a inmovilizarte el pie primero. Tú puedes colocar el yeso directo. Porque entonces al momento de desinflamarse, el yeso va a quedar súper suelto y no hace nada. Vamos a colocarte primero esto y vienes en 15 días. Y después él vino, vio la placa de nuevo y dice, no, 15 días no, una semana. Te vienes en una semana. Y ahí sí me dice como que no puedes afincar el pie por nada. O sea, por nada del mundo ponerlo en el suelo, ni hacer fuerza. Tienes que tratar de estar de reposo el mayor tiempo posible y no sé qué. La fractura es grande y ya si tú afincas el pie, o sea, como que termina de quebrar lo poquito que queda el hueso. Y ya ahí sería de operar. Y yo así como que... Ya así al terminar de colocar ese yeso, salimos a la parte de afuera. Y mi papá me iba a traer de nuevo en la silla de ruedas. Pero el señor terminó de ayudarme. Eso sí es algo así como muy de la gente de aquí. Siempre lo he dicho como que en la mayoría de los videos que he hablado sobre Brasil. He recalcado mucho que la gente aquí es como muy servicial, muy así de ayudar. Entonces, el señor me trajo como en silla de ruedas de nuevo hasta la parte de la parada. Y cuando llegaba ahí, ya le íbamos a entregar la silla de ruedas y yo me iba a quedar parada y apoyada a mis papás. Pero un señor de un kiosquito que estaba así como que cerca dijo, hey, hey, aquí hay un banquito, no sé qué. Y ahí nos los prestó. Y fue como que estuve ahí sentada un rato y todo eso mientras llegaba el autobús. Al llegar aquí de nuevo, justamente nos bajamos en una parte de una posada. Y ahí estaban unos señores que me prestaron como una especie de muleta de bastón. Y, ah, por si necesitan llevarla y no sé qué. O sea, siempre como que hubo mucha gente así ayudándonos aquí y allá. Y a pesar de toda la situación, como que todo funcionó muy rápido. Fue como que ciertos momentos tuvimos que esperar ir de aquí y de allá. Pero como que todo funcionó muy rápido. Y nada, bueno, eso. Ya me cayó la cuestión de que voy a estar haciendo videos así, sentadita, un buen tiempo. Ya este lunes, hoy es viernes. Ya este lunes que viene tengo que ir para que me coloquen el yeso. Y bueno, estos días ha sido como que... Una experiencia. Y nada, esa es la historia de hoy. Ese es el video. Les prometo que este video no estaba planeado. En lo absoluto no estaba nada planeado. Pero bueno, ya que sucedió esto, quise contarles la historia y todo eso. Y recordarles que, bueno, tengan cuidado con el coronavirus y todo eso. Y no se acerquen a hospitales a menos que sea estrictamente necesario. Les iré contando después cómo evoluciono. Cuando me coloquen el yeso, probablemente me lo pinten. Al menos para tener algo que hacer. Y se los mostraré y todo eso. Ese es el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Bueno, tanto como gustarles. No sé si les va a gustar. Pero bueno, no me importa. Ustedes comenten, por favor, un emoji esta vez de un huesito. No sé si hay un emoji de un huesito. Ah, ya sé. Comenten ese emoji que tiene como un cosito de tapabocas, ¿sabes? Por el coronavirus, sí. No, en serio, comenten. Supongo que eso es todo por hoy. Hasta un próximo video. Una próxima semana.